Nací en Sonora, en Magdalena. Es un pueblo mágico. Tuve una infancia muy, muy feliz. Estudié Derecho en la Universidad de Sonora. Mi familia es mi fuente de inspiración, lo que me hace caminar todos los días. Los valores más importantes de mi vida son la honestidad, la integridad, el trabajo. Todo lo que he sido nadie me lo ha regalado. Me ha costado mucho trabajo llegar a donde estoy. Creo defender las causas de los que menos tienen, las causas que nadie defiende. Tengo pasión, convicción y voluntad de hacer las cosas diferentes. Gracias por ver el video.